20 al cuadrado significa que este 20 vamos a multiplicar dos veces siempre el exponente te dice cuántas veces multiplicar así que lo colocamos al 20 así dos veces cómo se multiplica aprovechando que terminan en cero multiplicamos solamente los números o sea el 2 y el 2 de acá los ceros no 2 por 2 sería 4 verdad ahora recién colocamos los ceros en los que terminaban este 0 aquí este otro 0 aquí y listo respuesta 400 este truco se puede hacer solamente cuando los números terminan en 0 listo